Un poco la posibilidad de que a lo largo de esta semana podamos tener esa opción de poder reunir esa mesa 4, si es posible, con todas las garantías que sean necesarias y si no es posible, pues tendremos que seguir hablando a ver qué salida se le puede dar a esto porque realmente ya empieza a ser bastante frustrante.